Una jornada más se vivió en el Coloso de Lumaya. Atlante llegó de visita para enfrentar a Dorados de Sinaloa. Una afición dorada gritaba desde las gradas apoyando al gran pez. Una afición que nunca se cansa y deja el alma en cada partido. Una noche difícil para la escuadra dorada. Un marcador adverso en la pecera. Un juego complicado, pero Dorados no dejó de luchar. Su gente siempre unidos en una sola voz. Nunca dejaron de animar al gran pez. Las escamas vio impuestas se llevan en las buenas y en las malas. Esta vez no fue para Dorados, pero la próxima será una nueva oportunidad para regresar al lugar que pertenecemos. La siguiente jornada se vivirá en Sonora ante Cimarrones. Dorados buscará traerse los tres puntos de regreso a casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!